Muy buena noche, muy buena noche a todos los que nos siguen por Camino Sur. De acuerdo, de acuerdo al pronunciamiento que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral el día de hoy, el día de hoy ha sido claro al presidente que están postergando, están postergando la elección. Y yo hoy voy a ser claro, voy a ser claro con mi apreciación, de acuerdo a un análisis político estadístico que hemos realizado nosotros. Nosotros, para poder dar esta opinión, hemos podido realizar un análisis muy exoactivo, de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos sobre el tema estadístico. Y acá podemos ser muy claros, y acuérdense lo que hoy les estoy diciendo, acuérdense lo que hoy les estoy diciendo, los días que pasan, los días que pasan, cada día que pasa juega a favor del movimiento al socialismo. Cada día que pasa, hace que Luis Arce Catacora se consolide más para poder ganar en primera vuelta, así como me están escuchando. No se olviden ya que en esta última encuesta, Luis Arce Catacora sacó el 33.3% de aceptación, frente a su seguidor más cercano, que es Carlos Mesa, con 18.3%. ¿Qué quiere decir? Que ya en este momento, Luis Arce Catacora le lleva 15% de ventaja. Así como me están escuchando, le está llevando 15% de ventaja a su competidor más cercano. Para poder igualar, tendrían que unirse entre Carlos Mesa y Anín Áñez. Solo unidos las dos fuerzas, el tercero y el cuarto, el segundo y el tercer lugar, pueden recién estar igualando a Luis Arce Catacora. Pero cada día que pase, yo no sé quién está asesorando, quién está asesorando a la gente de la derecha. Desde aquí yo hoy estoy siendo demasiado claro. Pero cada día que pasa en Bolivia, juega a favor del movimiento del socialismo. ¿Y por qué pasa esto? El problema es que la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas, el alza que está habiendo en Bolivia, la paralización de las diversas empresas estratégicas de Bolivia, hacen de que hoy la población sienta que ya no goza de la estabilidad, del crecimiento social que antes tenía. Y es por ello que la población está optando por algo más seguro y volver al crecimiento que Bolivia ha tenido por 14 años. Ese es el problema. El problema es que es tan mal el gobierno de Anín Áñez que hace hoy que la población empiece a mirar al movimiento del socialismo. Y hoy Luis Arce reúne todos los requisitos para poder enfrentar y poder sacar adelante a Bolivia. Y es por ello que cada día que va a pasar, juega a favor del movimiento al socialismo. Así como me escuchan, podrá retrasarse. Ya han planteado retrasar 14 días las elecciones, que yo considero que al final no va a ser así. Yo considero que al final no va a ser 14 días. Yo les puedo asegurar que al final se va a salir ampliando más el cronograma electoral. Pero cada día que pasa, juega a favor del movimiento al socialismo. Porque cada día el movimiento al socialismo sigue creciendo, sigue creciendo. Y yo les puedo asegurar que si tan solo se paralizaría unos 30 días, yo les puedo asegurar que el movimiento al socialismo al final va a ganar con más del 50% de aceptación electoral en Bolivia. Bueno, amigo, vamos a escuchar las declaraciones que han tenido los diferentes actores políticos sobre este aspecto. Hemos crecido 2%, 2 puntos hemos crecido, y con esto definitivamente estamos también a las puertas de que no haya una segunda vuelta. Demuestra definitivamente que los neoliberales, a través de la señora Áñez, del señor Carlos Mesa y el señor Camacho, no tienen presencia significativa en la Asamblea. Tenemos la convicción de que vamos a tener un mejor resultado en lo que va del tiempo. Es decir, en la próxima encuesta estamos seguros que vamos a estar ya muy cerca del primer lugar. Lo que ha quedado claro es que esta es una carrera de dos. Hay solo dos opciones que pueden ganarle al más. La encuesta que se ha publicado anoche muestra lo que se ha mostrado antes, ¿no? Esta elección va a ser definida entre dos candidaturas. Entre la candidatura del Más y nuestra candidatura. ¿El Más está ganando este relato? Lo que muestran las encuestas en los márgenes de errores prácticamente es mínimos cambios, ¿no? Yo creo que el Más está mostrando ese voto duro que es denominado, y no creo yo que vaya a haber un incremento en el futuro. Le consultamos a los de la agrupación, creemos, ¿qué piensan de las encuestas? Le digo honestamente, y con estas palabras, como siempre hemos sido, me importa un rábano ahorita las encuestas. Creo que hay una posición más clara que es la de la salud de los bolivianos, y que nos prestemos a entrar en una encuesta sería que volvamos a hacer más de lo mismo o aquellos políticos que estamos criticando. Este es un momento en el que vamos a hablar solamente de la salud de los bolivianos, que queremos salir de ese problema. Mori hizo las mismas encuestas para el Más durante todo este tiempo, y hoy, ¿quién está siendo favorecido? El movimiento al socialismo, con un cálculo político claramente bien direccionado para que algunas candidaturas se bajen. El ataque ha sido frontal, el ataque ha sido para, creemos, en este tema de las encuestas. Y a partir de esa situación, nosotros en este momento no nos vamos a abocar a analizar ninguna encuesta, vamos a abocarnos a lo que se ha determinado, que es pensar en la salud de la población boliviana. Por esa misma situación, la campaña que se va a iniciar es de socialización, de coayuvar en todo lo que se pueda a partir de los candidatos y de todas las personas que conforman la alianza, creemos, para contrastar, para enfrentar esta situación crítica que vive nuestro país.